presentar ideas en el foro y que la transparencia lleve a la rendición de cuentas. Este es un tema de preocupación en México. En el 2002 hubo un cambio claro con la ley de transparencia. Diez años más tarde estamos aquí visitando este debate y en breve vamos a escuchar a Jacqueline Peshaw hablando sobre este momento tan crítico donde las personas en México están participando en un debate muy activo para asegurarse de que la transparencia lleva a la rendición de cuentas. Es un gran placer que el hecho de tener aquí a Jacqueline Peshaw así como a otros expertos en el debate y también es un tema muy importante en Estados Unidos, en Canadá y en toda América Latina y el Caribe. Esto es una cuestión para todas las democracias, la transparencia y la rendición de cuentas. Vamos a hablar de esto durante todo el día. Esto no es solo una cuestión importante en México sino en todas las democracias. Es un gran placer auspiciar este evento. IFAI es el principal organizador de este evento. Y luego también la red de transparencia, Iniciativa Ciudadana. También es un gran placer tener a los líderes de estas organizaciones aquí. Son grandes amigos del Centro Wilson, personas extraordinarias gracias a la labor realizada en México. Y más allá, Jack Anil Peshaw, vamos a escuchar sus palabras en breve. Ha sido una persona muy activa dentro del trabajo que se ha realizado en México. Y hemos trabajado conjuntamente, ha escrito mucho sobre democracia, transparencia. Fue uno de los asesores electorales que ayudó a supervisar el proceso democrático de México más ágil. Ha sido también asesora y presidente de IFAI y ha trabajado mucho en temas de transparencia. Mauricio Merino, también formó parte del grupo original de asesores. Ahora trabaja en SIDE, pero también formó parte de este grupo de supervisión de la transición democrática en México. Es un gran experto académico. Escribió fuera del centro un libro muy importante sobre democracia local en México. Ha sido uno de los expertos mexicanos más importantes en temas de democracia, rendición de cuentas. Pero, por supuesto, es un gran placer tener tanto a Jacqueline como a Mauricio. Elio Villaseñor es un hombre extraordinario. También ha participado en todas las etapas de la transición democrática de México. Ha trabajado con la sociedad civil, ha sido activista, ha liderado iniciativa ciudadana. Y ha sido uno de los grandes líderes para la creación de la sociedad civil que ha traído transparencia y rendición de cuentas en el país de México. Muchas gracias. Ahora es un gran placer cerrar la palabra a Jacqueline Peshaw. Buenos días. En primer lugar, me gustaría darle las gracias al Centro Wilson por especiar esta conferencia. También me gustaría darle las gracias a Catalina Botero, la representante especial de libertad de expresión de la OEA, que también ha hecho que sea posible esta conferencia en el día de hoy. Como ya saben, la Ley Federal de Acceso a la Información Pública en México hace que ha estado activa durante una década. De hecho, el Centro de Acceso a la Información está celebrando nueve años de operación. Y podemos decir que el ejercicio del acceso a la información es todavía un tema muy importante. Pero sectores muy pequeños de la población educada tienen, de hecho, acceso a la información a través de tecnologías. De hecho, el 65% de la solicitud de información en México provienen de la parte central del país, de la capital de México de Eje, y también del Estado de México, que es el estado más grande y también forma parte de los estados centrales del país. Nuestro dilema continúa siendo cómo traducir un derecho abstracto en una realidad diaria que beneficie al pueblo. Desde nuestro punto de vista, tenemos que llevar a cabo acciones que van a dar significado al ejercicio de este derecho entre una audiencia muy amplia, incluyendo a las personas marginalizadas y vulnerables. Creemos que el ejercicio de este derecho tiene sentido si se dan dos condiciones básicas. En primer lugar, que las personas sean conscientes y tengan mecanismos para poder obtener información gubernamental. No importa si sea John, Mohamed, Joshua o Jenny el que solicite la información, o si la persona es católica, protestante o judía, o si es conservadora o liberal. El derecho al acceso a la información es para todo el mundo y debemos asegurarnos de que esto ocurra. Con el contraste y las diferencias en velocidad, el sistema está operativo en México y esto era algo impensable hace diez años. De hecho, la información que las personas obtienen tiene que traer consecuencias concretas para sus vidas y para el trabajo institucional del estado. Para empoderar a las personas, pero también para hacer que los gobiernos rindan cuentas. Sin este componente transformador en las vidas e instituciones, el derecho al acceso a la información no va a mostrar su capacidad democrática en su totalidad. El acceso a la información va a cumplir con su objetivo final cuando la relación entre la sociedad y el gobierno cambie, para que las personas dejen de estar sujetas al gobierno y se conviertan en ciudadanos conscientes de sus derechos, pero también de sus responsabilidades. Como se pueden imaginar, es algo esencial para nosotros aprender y compartir experiencias de la sociedad civil a la hora de ejercer este derecho de acceso a la información, solicitar una mejor gestión por parte del gobierno. Y no podemos entender el derecho al acceso a la información o la rendición de cuentas sin este elemento de la sociedad civil que esté involucrada. Este es el ejercicio de este derecho. Hoy en día, el Congreso Federal de México está debatiendo una serie de proyectos de reforma del acceso a la información con varios partidos políticos, los tres principales de México, y luego otro proyecto de ley del presidente electo, Peña Nieto, y van a intentar otorgar mayor autoridad a IFAI y nivel de autonomía de los que ya tiene. Todavía queda mucho trabajo por delante y es necesario tener una reforma constitucional, así como una ley integral y 32 leyes en los estados para garantizar el acceso a la información a nivel local. Creo que hay un elemento virtuoso en todo esto. Las fuerzas políticas en México, al menos las más importantes, han entendido que la transparencia, el acceso, el derecho al acceso a la información y la rendición de cuentas, son elementos inimitables en sus agendas políticas. Se han presentado los proyectos del día ante el Congreso y pretenden hacer que el contenido, los procedimientos para el acceso a la información y la transparencia a todos los niveles y en todas las ramas del Gobierno sean homogéneos. Finalmente, me gustaría enfatizar que la Asociación Abierta del Gobierno, como ya saben, es una iniciativa entre Obama y México. México ha formado parte de la Junta Directiva de esta asociación. Esta OGB ha hecho que México tenga la oportunidad de posicionarse a un nivel internacional. La OGB ha hecho que el Gobierno Federal trabaje cercanamente con la sociedad civil y esto es algo muy importante para publicar información pública, pero en un formato nuevo que sea útil para todo el mundo, para que todo el mundo pueda comparar la información gubernamental con lo que se está haciendo a nivel federal, a nivel local. Y creo que esto es muy importante para entender bien qué es lo que el Gobierno, a los diferentes niveles, está haciendo y se están rindiendo cuentas. Yo estoy convencida de que las presentaciones del día de hoy van a presentar ideas y líneas de acción concretas para expandir el espacio público de la sociedad y ahondar en el sistema democrático de México, que como ya saben, está en sus inicios realmente, porque tenemos una democracia electoral, pero todavía tenemos mucho trabajo por delante para tener un sistema completamente democrático. Muchísimas gracias por estar aquí en el día de hoy. Ahora vamos a comenzar con el primer panel. Van a ponerle micrófonos, pero mientras tanto yo voy a contar unos chistes. Bueno, no, va a ser Jacqueline. Gracias. Como ya saben, vamos a hablar primero de algunos de los temas específicos a nivel teórico, la transformación en México. Luego pasaremos a hablar sobre la sociedad civil y sus experiencias, la noción subyacente es que necesitemos instituciones fuertes para poder hacer esto, pero también necesitamos una ciudadanía activa que pueda presentar una agenda sobre transparencia y rendición de cuentas. Y ahora vamos a comenzar en dos minutos, de hecho. Lo digo para aquellos que están siguiendo esta conferencia a través de Internet. Gracias. 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 El vídeo va a ser en español, así que aquellos que quieren traducción, algunos oradores van a hablar en español, otros en inglés. Hay audífonos, como ya he dicho, justo a la entrada de la sala. Voy a comenzar con el panel. Rápidamente voy a presentar a nuestros invitados. Primero tenemos a Catalina Botero, es la relatora especial de Derecho a la Expresión. De nuevo, relatora especial de Libertad de Expresión. En el 2008, la doctora Botero ha trabajado como magistrado en la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenida, Catalina. Luego tenemos a Tomás Blanton, director desde 1992 de National Security Archive, una organización no gubernamental independiente. Gracias, Tomás, por estar aquí en el día de hoy. Luego tenemos a Marcos Mendiburo, que se unió al Banco Mundial en 1999, gestionando y respaldando varias iniciativas sobre acceso a la información y transparencia, así como rendición de cuentas en varias regiones del mundo. Gracias, Marcos, por estar aquí en el día de hoy. Tenemos a Karen Finnegan, que es la subdirectora de la Oficina de Servicios de Información del Gobierno, que forma parte de los Archivos Nacionales y Administración de Registros. Muchas gracias, Karen, por estar aquí en el día de hoy. Simplemente me gustaría presentar varias cuestiones generales. Me gustaría que las tuvieran en cuenta como los principales puntos de debate. Saben que hemos hablado de presentar estrategias más allá del nivel nacional y promover de manera enérgica estas estrategias para obtener resultados no solo a nivel local, sino en toda la región y también para tener prácticas sólidas en cuanto al acceso a la información y a la transparencia y también para que los gobiernos rindan cuentas. Luego también me gustaría que habláramos sobre cómo se puede trabajar con la sociedad civil para reducir esta marginalización de ciertas personas en cuanto al acceso a la información, ya que ellos no tienen acceso a la tecnología. ¿Y qué podríamos hacer para que estas personas puedan solicitar información al Gobierno y el Gobierno les responda? También me gustaría saber cómo ampliar el acceso a la información que tenga un impacto directo en la vida de las personas. Además, este acceso a la información tiene que convertirse en algo útil para las personas para tener una mejor relación con el Gobierno y para que tengan una mejor vida. Y luego, como Karen está aquí en el día de hoy con nosotros, me gustaría también hablar un poco sobre cómo los archivos del Gobierno, cómo es que tenemos documentos gubernamentales que estén bien organizados, que sean accesibles para el pueblo. Y realmente es muy importante tener una manera de regular todo esto. En México, por ejemplo, recientemente hemos creado una ley federal que regula este tipo de información. Creo que se aprovecha en el 2011. Así que me gustaría que Karen hablara sobre este tema. Ahora me gustaría hacer la palabra a Catalina. Voy a hablar en mi idioma nativo sobre el sistema interamericano. Yo quería decir gracias en inglés, gracias al Woodrow Wilson Center por haberme invitado. Creo que es un tema muy importante y estoy muy agradecida por haberme invitado al evento. El trabajo de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es justamente recoger las mejores prácticas, formular doctrina e impulsar los casos ante el sistema interamericano para lograr estándares regionales que luego puedan ser aplicados en los distintos países. Esa es nuestra tarea. Nuestra tarea es activar el círculo virtuoso entre los aprendizajes nacionales como el que se ha llevado a cabo en México, que es literalmente extraordinario. Como decía Jacqueline, nadie se hubiera imaginado hace 10 o 12 años que México estaría liderando hoy el proceso por la transparencia y la rendición de cuentas. Recoger esas experiencias, recoger los casos, llevarlos ante la Comisión y la Corte y lograr jurisprudencia que sea vinculante para el resto de los estados de las Américas. A través de esa experiencia puedo mencionar tres logros específicos de los cuales podemos hablar más adelante. El primero, con ese círculo virtuoso recogimos los mejores estándares y participamos con un grupo muy importante de expertos, incluso con María del IFAI, en la formulación de una ley modelo de acceso a la información, que luego fue aprobada por la Organización de Estados Americanos, por la Asamblea General. Y eso no es poco, porque si bien la mitad de los estados de la región tienen leyes, no todas las leyes responden a los más altos estándares, pero además el resto de los países no tienen leyes. Y cuando entran a discutir qué tipo de ley de acceso a la información deben aprobar, el hecho de que exista una ley modelo que recoge los más altos estándares internacionales no es poco. En Colombia, por ejemplo, que se aprobó, se acaba de aprobar una ley de acceso a la información, la existencia de esta ley modelo fue fundamental para derrotar los argumentos que querían, en lugar de hacer una ley de acceso, hacer una ley de reserva, porque eso suele pasar en nuestros países. Las leyes se llaman de acceso, pero en el fondo tienen tantas excepciones, y de tal vaguedad que terminan siendo leyes de reserva de la información. Y la ley modelo fue muy útil. Lo segundo que la relatoría ha hecho y que se encuentra en nuestra página electrónica es de recoger las mejores prácticas en materia de acceso a la información en la región. Por supuesto, yo pensaría que el IFAI, sin duda, es el ejemplo más importante a seguir. El Consejo para la Transparencia en Chile ha hecho también una transformación extraordinaria en materia de acceso a la información. Pero nosotros básicamente trabajamos no sobre la jurisprudencia de los órganos administrativos autónomos, o que esperamos que sean cada vez más autónomos, sino sobre todo sobre la jurisprudencia de los jueces. Y ustedes van a encontrar sentencias en Brasil, en Chile, en Uruguay, en Perú, en Colombia, en República Dominicana, en El Salvador, que han logrado realmente transformar la aplicación de esas leyes. La ley existe, pero las leyes tienen a veces cláusulas ambiguas, las interpretan donde quiera que existen, lamentablemente no existen en todos los estados, instituciones como el IFAI, pero en muchos casos esas polémicas terminan ante los jueces. Nosotros hemos recogido las buenas prácticas y hemos advertido cómo la mayoría de esos jueces se apoyan en la doctrina y la jurisprudencia interamericana, en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza el derecho de acceso a la información, para empujar el derecho de acceso a la información. En casos muy delicados. En casos, por ejemplo, en la Corte Constitucional Colombiana, en donde un grupo de personas solicitaba el nombre de policías y militares que habían participado en un operativo en un lugar en el cual se había producido una masacre. El Estado respondió que era información de seguridad nacional, que no podía entregar la información porque había una investigación en curso, que incluso eso podía amenazar la integridad de los soldados y las policías. Y la Corte Constitucional ordenó entregar la información, citando la doctrina y la jurisprudencia del sistema interamericano de protección de derechos humanos. Hace solamente dos semanas, en República Dominicana, la nueva Corte Constitucional de República Dominicana, tuvo que resolver un caso en el que se había negado el acceso a los nombres y la remuneración de todos los asesores de la rama legislativa. La Corte Constitucional de República Dominicana, citando el artículo 13 y la doctrina y los informes que les menciono que están en la página web, consideró que era una información de público conocimiento, que el público tenía derecho a hacer un control sobre cómo se gastaban los recursos, ese tipo de órganos, y ordenó la entrega de la información. Lo mismo ha pasado con entrega de información en materia, por ejemplo, de beneficiarios de programas sociales, porque la gente tiene derecho a saber si los programas sociales se invierten realmente en condiciones de igualdad y no discriminación para toda la población, o están destinados a hacer clientelismo puro y simple, y eso se sabe accediendo a la información, y eso lo ha dicho el sistema interamericano recogiendo la práctica mexicana, y eso ha trascendido a otros jueces y tribunales de la región que han ordenado entregar esa información. Entonces tenemos realmente casos halagadores, importantes, pero insuficientes. No solo en la mitad de la región no hay leyes, sino que incluso allí donde las hay también tenemos algunos casos sobre los cuales hay que trabajar, y sobre eso podríamos discutir más adelante. Pero lo que está claro es que el buen ejemplo jalona estos procesos. Lo que está claro es que cuando nos llama un tribunal de Chile o un juez de Chile y nos pregunta cómo resolver, y nosotros les mandamos las decisiones de México o las decisiones de Guatemala o las decisiones de Colombia, se sienten empoderados para empujar el derecho de acceso a la información. Y lo tercero que es importante, que ha hecho el sistema interamericano y que ha permitido, de alguna manera, los dos primeros logros a los que me he referido, es impulsar casos ante el sistema interamericano de protección de derechos humanos para que sea la propia corte interamericana, no la relatoría, que es un órgano extraconvencional que hace lo que en derecho se denomina derecho suave o soft law, no, para que sea la corte interamericana, con toda la fuerza y la legitimidad que tiene la corte interamericana, la que defina los estándares en materia de acceso a la información, que son fundamentales para cualquier proceso de rendición de cuentas. Y termino mencionando los dos casos más importantes de los cuales se ha derivado parte de la jurisprudencia que está en estos informes y que hemos logrado infiltrar, digamos, en los ordenamientos nacionales. El caso Claude Reyes, que fue el primero, y el caso Araguaia o Gómez Lund contra Brasil, que fue el último. En el caso Claude Reyes, la corte interamericana dijo, por primera vez en la historia del derecho internacional de los derechos humanos, un órgano internacional dice, el derecho de acceso a la información no es simplemente un derecho menor, un derecho administrativo, un derecho de rango legal. Es un derecho fundamental que está en la pirámide de los derechos, digamos, del sistema de derechos. Es tan importante para ejercer los derechos políticos, para poder hacer control de cuentas, para ejercer derechos sociales, económicos y culturales, que está dentro de aquellos derechos no negociables, dentro de aquellos derechos que los estados no pueden suprimir en nombre de su propia soberanía, porque eso es el universo de los derechos humanos. Son derechos de todas y de todos, son conquistas de la humanidad, son valores universales, que no dependen ni de las mayorías ni de la soberanía de los estados. Y eso lo dijo la corte interamericana por primera vez, luego de que la relatoría tramitó el caso ante la comisión, la comisión falló el caso, lo llevó a la corte, y la corte falla, Claude Reyes versus Chile. Y dice, además, es un derecho universal de todas las personas, no importa si se llama Joshua, Estela, Gerardo o Jacqueline, no importa si es judía o si es musulmana o si es católica, o si es blanca o si es afro, es un derecho de todas las personas. Y de ahí se deriva un esquema de derechos fundamentales. Y luego se cierra con el caso Gómez-Lund, que es un caso exclusivamente referido a el acceso a la información en materia de violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, particularmente en procesos de transición. Es un caso en el cual el Estado había negado el acceso a la información sobre unas operaciones militares que habían concluido con la desaparición y muy posible muerte de un grupo de jóvenes que se habían opuesto a la dictadura militar brasilera, en la vereda del río Araguaia. El Estado primero dijo que la operación no había existido nunca y no había derecho a acceso a la información, había que creerle. Luego dijo que sí había existido, pero que se había perdido la información. En la dictadura más burocratizada de toda la región, se les perdieron los archivos. Y luego dijo que no se había perdido, pero que era información de seguridad nacional. Y luego, por el empuje de las instituciones democráticas brasileras al interior de Brasil, tuvo que decir que bueno, que a lo mejor no era toda información nacional, pero que en realidad no la encontraba. Volvió a la idea de que se había refundido esa información. Litigamos el caso, llega la Corte Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice no basta con que el Estado diga, primero, dice, esa información, existe derecho a acceso a esa información. El argumento de la seguridad nacional no se puede oponer a graves violaciones de derechos humanos, salvo cuando existen realmente investigaciones que están funcionando, que son operativas y que van a conducir a que capturemos a los bandidos. Entonces, pues ahí puede haber una especie de reserva y tenemos de todas maneras que aplicar el test del daño. Pero cuando se trata de violaciones sistemáticas de derechos humanos graves que sucedieron en el pasado, en investigaciones concluidas o que no van para ninguna parte, o en regímenes que queremos superar, porque eso es la transición a la democracia, es reconocer la barbarie y superar esa barbarie para construir un Estado democrático de derecho. Ahí no podemos... ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad nacional? ¿Qué tiene que ver esconder la barbarie con la construcción de un Estado de derecho? Es todo lo contrario. Y eso es lo que dice la Corte. Y entonces la Corte dice, no basta con que usted diga que no tiene la información. Usted tiene que decir exactamente todo lo que hizo para encontrarla y por qué no la encontró. Y ahí se sube el estándar para los Estados. Que no solo tienen que justificar que sale el primer caso, por qué no entregan una información, sino que en estos casos, cuando dicen que no están, tienen que explicar con lujo detalles que fue todo lo que hicieron. La trataron de reconstruir, la fueron a buscar, hicieron los allanamientos donde tenían que hacerlo, buscaron a la gente que participó en el operativo y le preguntaron, o no hicieron nada, porque es más cómodo decir que la información no existe. Eso es lo que dice la Corte, da una instrucción, y eso hasta ahora completa, digamos, el panorama de la jurisprudencia. Una jurisprudencia que otra vez se enriquece en este círculo virtuoso de lo que personas como Jacqueline y en general, las personas que han integrado el IFAI, han hecho a nivel local, que nosotros hemos logrado convertir en estándar y que ahora la sociedad civil y otras organizaciones han impulsado en sus propios países. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias a ti. Gracias, Catalina, por darnos esta narrativa. Esta narrativa, este discurso acerca de lo que la Corte Interamericana ha hecho para proveer estándares para toda la región, ahora quisiera pasar la palabra a Andrew Sealy. Y hace una semana yo escuché que la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó una apelación de una persona que había solicitado al estado de Virginia alguna información sobre el estado. Y esa persona no era ciudadano del estado de Virginia, no era residente de Virginia, pero le estaba solicitando información y el estado dijo, yo no voy a divulgar esa información si uno no es residente del estado de Virginia. Así que yo escuché que la Corte Suprema ha aceptado este caso y me gustaría que comentara acerca de eso. Porque las leyes de acceso de información llevan 50 años. Seguro ella o él sabe mucho más de esta situación que yo en el lado de Estados Unidos y también a nivel internacional. Antes de entrar, déjame primero reconocer al Embajador de México ante la OEA y también a Sergio López de IFAI, que ha sido un gran impulsor de este evento. Jacqueline, no somos exentos de esos problemas de transferencia y rendición de cuentas en este país. En la última década hemos tenido que revisitar este tema, pero en la última década, debido a los temas de seguridad, con buena razón, después del 11 de septiembre, hemos tenido que contemplar cómo vamos a abordar las amenazas a la seguridad nacional y cómo podemos conciliar eso con el acceso a la información. En esta última década hemos sido, bueno, somos una gran democracia y hemos tenido que abordar estos temas de manera muy consciente y abiertamente. Hay muchos elementos, muchas cosas que suceden todo el tiempo que siempre están empujando, digamos, las fronteras de transferencia. También me gusta hablar un poco de México. A lo mejor conozco mejor el caso de México que hay aquí en Estados Unidos. Creo que algo que México ha hecho muy bien acerca de la transferencia es que personas en el extranjero puedan hacer estas leyes. La mayoría de las personas que aprovechan estas leyes son mexicanos, pero como vamos a escuchar más tarde, los mexicanos que viven en el extranjero y aprovechan esta ley mucho y los extranjeros también, como investigadores, por ejemplo, es un porcentaje bajo. Sin embargo, cuando estamos preguntando cuáles son las fronteras de ciudadanía o quién se quiere incluir en ese debate acerca de la política, eso va más allá de la definición estricta de ciudadanía. Déjenme comentarles tres elementos sobre México. Uno, creo que hay unos desafíos pendientes y otros van a comentar eso porque conocen mejor el caso. En México existe un gran debate acerca del marco institucional. Yo creo que es al crédito de los mexicanos que se está debatiendo en el Congreso mexicano que los políticos sepan que esto es algo muy importante para los ciudadanos y su credibilidad. Y esto nada más aumenta su credibilidad. Nunca esperamos que nuestros políticos sean virtuosos, sin embargo, sí esperamos que respeten la opinión pública. y esto demuestra que sí están prestando atención a eso y están aceptando. Y creo que los mexicanos van a seguir permitiendo ciertas cosas, sin embargo, quieren saber qué tanto están rindiendo cuentas los políticos en su país. Así que yo quiero reconocer este esfuerzo en México. Mediante este proceso, existe la pregunta de cómo se puede incluir a los estados, y eso es parte del debate, cómo se puede. Y tenemos aquí el presidente del Instituto. Sí, de aquí hay distintos niveles de estructuras en las leyes estatales acerca de la rendición de cuentas y cómo funciona en práctica. Algunas son muy buenas, algunas son menos buenas, por así decirlo. También existe la pregunta acerca de las sanciones. Es sorprendente de qué tan bien están funcionando estas leyes, a pesar de la fuerza en las sanciones y la carga de las sanciones. Sin embargo, las instituciones están haciendo lo que tienen que hacer. La realidad, sin embargo, es que el mecanismo de sanciones no es muy bueno. La pregunta es, ¿cómo podemos pasar de dónde la transparencia es algo que están haciendo? Porque lo quieren hacer, no porque lo tienen que hacer. Y finalmente, en el sistema judicial, esto yo creo que tenemos que tener un debate acerca de la reforma judicial a nivel estatal, además de federal. El segundo elemento que quisiera comentar, y van a escuchar un poco más de esto en el segundo panel, Elio y Maricio van a hablar de esto, pero no nos podemos limitar a tener buenas leyes. Parte de lo que se puede traducir la transparencia en la rendición de cuentas es que los ciudadanos, los periodistas y las sociedades, de la sociedad civil que estén involucrados. Y México ha hecho esto bastante bien. Las empresas han invertido mucho en este tema. Los políticos también han usado esto porque siempre quieren encontrar un chisme sobre otros políticos. Quizás dentro de su mismo partido político el gran desafío ahora es cómo se puede aumentar la capacidad para la gestión de los promedios y las comunidades marginadas para acceder a esa información. Cómo puedan usar esto como un instrumento. Sí, la ley está muy bien, que ni tienen que estar en la capital ni en el Estado, pueden estar en el extranjero, pero dicho esto, cómo es que la gente puede acceder a esa información. Esto es muy importante para la democracia y también a nivel práctico. Por ejemplo, temas de propietarios de terreno, de educación, la distribución de educación y distribución de programas sociales. Estos son temas muy prácticos que hay que tomar en cuenta y seguro que ustedes han trabajado en esto. Cómo podemos pasar de tener un marco legal a crear una capacidad para las organizaciones de la sociedad civil para poder usar la ley de manera práctica y FAI ha trabajado con la RIPTE y ha trabajado con otras organizaciones de la sociedad civil porque esto es el vínculo que hay que crear. Cómo se puede pasar de la ley en sí, la implementación de la ley y crear el marco legal con autoridad constitucional y a la vez crear acceso real. Algo que funciona aquí en Estados Unidos. Si pasamos a evaluar, bueno, hemos aprobado esta ley de acceso a la información hace muchos años y hubiéramos sabido lo que sabemos ahora, tendríamos algo más parecido al caso de México. En general, todo lo que se hace se puede revisar. Esto es algo que ayuda mucho. Después debatimos las leyes sobre la seguridad y después tenemos esos casos de Virginia y siempre se está ajustando la ley. Y acerca de, para terminar con un tono optimista, en algunos estados, pero no todos, estamos viendo que los funcionarios saben que todo lo que apuntan, todo lo que escriben, esto pasa en todos los espacios, pero existen las pruebas de que saben que los archivos escritos se pueden revisar y que algunos ciudadanos pueden tener acceso, incluyendo a los periodistas y grupos de la sociedad civil, académicos, líderes, pueden usar esta información y saben que pueden tener acceso a la información. Esto a lo mejor no es algo que anima mucho a la gente, pero al final de día la gente sabe que la información es pública, normalmente la gente piensa que no tiene que ir a someter o entregar una solicitud y que lo lleva a la Corte Suprema. No, 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 sabemos que esta información está disponible y tenemos ese acceso y eso cambia la cultura institucional y también la cultura cívica y creo que después de México, después de una década en México está en el buen camino y ha tenido que superar muchos desafíos, pero está en el buen camino. Muy brevemente quisiera comentar sobre lo que usted dijo. Es muy importante que en México tenemos una ley muy buena de acceso a la información. La pregunta más bien es sobre cómo se puede traducir eso a buenas políticas públicas y maneras de realmente acceder a esa información. Yo diría que el trabajo de la sociedad civil ha sido sumamente importante. La sociedad civil ha trabajado en conjunto con las agencias complementares y también con el mundo académico que ha desempeñado un papel sumamente importante en ese impulso hacia el acceso a la información y ha sido un motor para avanzar más acerca de la rendición de cuentas. Pero sí, yo diría que sí, es verdad que tenemos que hacerlo más, hacer estos cambios culturales porque a veces tenemos buenas leyes pero se ve que los legisladores toman un paso atrás, reforman las leyes y no están avanzando, más bien retrocediendo. Así que es importante tener una sociedad que está supervisando, está fiscalizando el gobierno federal. Ahora quiero escuchar sus comentarios porque creo que tienen una larga experiencia acerca de estos temas competitivos. Quisiera, antes que nada, agradecerles a todos, tanto al centro Wilson y Fai, SIDE y la iniciativa de Ciudadanos porque yo creo que justamente se podría decir que la experiencia de México ahora es el modelo para el gobierno abierto. Es mejor que aquí en Estados Unidos y en muchos otros países, en parte debido a la dinámica regional que Catalina ha mencionado. En Latinoamérica el derecho al acceso de información es un derecho en Estados Unidos, no es un derecho, es un procedimiento administrativo porque es allí donde se ubica la ley. En Latinoamérica comenzando con México pero ahora con el Consejo en Chile los defensores han creado un mecanismo eficaz para enfrentar la ley. Aquí en Estados Unidos hace solo pocos años hemos conseguido un centro y una columna en el periódico donde se escriba acerca de eso pero preferimos mucho más tener el poder que tiene IFAI en México pero es más bien la versión de los cuáqueros porque donde tienen que ir de manera muy pacífica intentando persuadir a una agencia a divulgar esa información es todo un proceso y el modelo de México es mucho mejor volviendo a la primera pregunta sobre el caso de la Corte Suprema esto es un caso donde hubo un caso de apelación del cuarto distrito que ha tomado su inspiración del juez Escalía un juez muy conservador ha dicho que bueno está bien si la ley estatal de Virginia acerca del acceso de información excluye a los residentes de otros estados yo siempre llevo una copia de la constitución americana y dice que un ciudadano de cualquier estado puede gozar de los mismos derechos en todos los estados así que está muy equivocada esta ley así que y en el distrito en la tribuna del distrito en Delaware ha fallado de esta manera pero en Virginia han dicho no, no, no no hay nada que que está impidiendo que estos vengan a nuestro estado para montar un negocio pero no quieren aplicar la ley pero la ley federal dice que esto se aplica a todos los estados y por lo tanto esto tiene que ser la práctica el problema es que nosotros en la Corte Suprema tenemos algunos jueces que no creen en la libertad de acceso a la información Escalía justo antes de ser juez estaba en el departamento de Escalía para vetar esta ley hemos visto todas las leyes como él estaba allí intentando conseguir el veto del presidente así que esta es la historia de nuestra ley de acceso a la información yo no podría predecir el resultado de este caso ante la Corte Suprema porque la Corte Suprema a lo mejor no toma en cuenta el texto de la Constitución cuando está fallando y ni podemos hacer una comparación entre la elección de las elecciones de 2000 en México y las elecciones de 2000 aquí en Estados Unidos en cuanto a la transparencia quiero hacer un comentario mucho más amplio que va a ser en la perspectiva a largo plazo y después quiero comentar acerca de estos desafíos que Jacqueline ha planteado en cuanto a la perspectiva a largo plazo me fascinó escuchar los comentarios de Jacqueline que hace 10 años era impensable que pudiéramos estar aquí alabando los derechos a la información consagrados en la Corte Interamericana y la implementación eficaz en México y aquí criticando a los gringos por sus prácticas no, no, no hace 10 años es imposible porque los Estados Unidos era la bandera de la libertad este elemento de ni poder pensar en eso hace 20 años yo estaba en Hungría intentando escribir una nueva acerca del acceso de información porque el país estaba saliendo del sistema soviético y estaban intentando abrir estos archivos autoritarios para tener rendición de cuentas llenar estos huecos en su historia cambiar la relación entre el poder entre los gobernantes y los gobernados estos derechos a la información cambia en los términos del poder hace 20 años estamos nada más recién comenzando hace 20 años había menos de una docena de derechos de leyes de acceso a información y en algunos países donde decían que tenían estas leyes como en Francia o en Colombia realmente en práctica no significa nada pero de estos 10 o 12 leyes que existen en el 92 hemos pasado 42 leyes en vigor en el año 2002 y hoy en día 10 años más tarde tenemos unas 92 leyes con 4 o 5 países más ya más de la mitad de los países del mundo las van a tener es una transformación fenomenal y este despliegue en el 92 sobre todo en estos últimos 10 años el lito de los últimos años no ha sido el acceso a la información sino más bien el crecimiento de transparencia en paralelo en todos los otros sectores muchas veces tomando inspiración de nosotros los que abogamos a favor del acceso pero aplicaron la explicación sobre este traspaso de poder debido a la transparencia por ejemplo en temas de subsidios agrícolas donde en México por ejemplo es el mejor ejemplo de esto como este acceso a información ha tenido un gran impacto en México y también en Europa cuando supieron que el príncipe Carlos estaba recibiendo 100.000 100.000 libros del gobierno de Inglaterra hace 10 años no existía esta iniciativa internacional ahora tenemos una serie de normas y un movimiento internacional la participación del gobierno es muy importante y en este último año debido a esta alianza del gobierno ha abierto Estados Unidos se ha unido y tenemos unos gobiernos que quieren explicar a sus ciudadanos cómo aprovechar eso hay transparencia en las obras públicas en las convenciones anticorrupción en derechos ambientales se puede ver en todos los sectores como los activistas los ciudadanos periodistas y si incluso dentro del mismo gobierno se han apoderado de esta perspicacia de que la apertura cambia la relación del poder y lo han aplicado a cada uno de estos temas corrupción ingresos de petróleo eso ha empoderado a los actores en el estado y que el gobierno sea más eficaz y ha llegado a mejores resultados gubernamentales y esto ha sido solamente en los últimos 10 años yo estaba haciendo una lista y tenía una lista de 20 iniciativas sectoriales a base de la transparencia en todo el mundo yo voy a hacer una proyección yo creo que en esta próxima década aquí estamos ahora que ya estamos viendo en esta alianza de gobierno abierto una convergencia de esta dinámica en un entorno más holístico ¿qué significa? los seres humanos todos esperamos de todos los centros de poderes no solamente del gobierno sino también de las corporaciones cualquier persona que controla nuestros datos por ejemplo Facebook se le está poniendo mucha presión a Facebook en los próximos 10 años creo que vamos a ver una convergencia de estas normas de las mejores prácticas una expansión de los derechos mientras otros tribunales internacionales llegan al mismo nivel que el interamericano yo creo que estamos a la vanguardia de esta convergencia es un lugar donde los actores sociales pueden elevar el discurso del gobierno como un lugar para juntar estas mejores prácticas a mi juicio representa muy buenas oportunidades y si no lo aprovechamos puede fracasar así que acerca de estos desafíos que Jack Lane ha mencionado la libertad del acceso de información hace 10 o 20 años como ley se percibía como un cura lo todo que uno si uno aprueba esta ley vamos a tener una sociedad abierta pero como Jack Lane ha dicho en el año pasado México aprobó una ley sobre los registros sobre cómo el gobierno administra los registros y cómo el acceso a la información es huérfano y si no lo incluye en una familia digamos de ley es que regula los datos cómo se archivan estos datos y cómo se lo hace a nivel o en a largo plazo eso es un gran desafío la demanda sobre los correos de la Casa Blanca salvó unos millones de cartas o unos miles de cartas y yo tardaría un año a leerlo del gobierno de Bush se guardó unos 450 mil archivos solamente del gobierno de Bush en los ocho años de Clinton en los años 90 en la invención del internet de Google 32 millones de correos solamente de correos electrónicos de su gobierno tuvimos que volver a presentar la demanda cuando George Bush eliminó el proceso de guardar los archivos electrónicos tuvimos que presentar la demanda otra vez porque en estos ocho años de Bush se puede imaginar 220 millones de correos electrónicos individuales de la plantilla de la Casa Blanca cuando estamos trabajando con el gobierno de Obama y en los primeros dos meses implementar un nuevo sistema para archivar todos los correos electrónicos y la plantilla de Obama dijo bueno vamos a crear en el primer año 220 millones de archivos electrónicos en el primer año el desafío es cómo vamos a poder hacer búsquedas sobre todo estos archivos cómo vamos a guardar dónde los vamos a guardar esto es el gran desafío cómo podemos conectar esa información y hacer disponible toda esa información nosotros tenemos una respuesta completa pero el lugar donde yo voy a buscar las mejores prácticas es en la India donde seguramente hay más personas marginadas que en cualquier otro país externo de China y nuestro no tenemos mucha presencia en China porque pusimos documentos de información muy sensible pero en India no dependen del internet solo hay un 10% de acceso de hecho pero han inventado maneras muy interesantes para que las personas reciban lo que necesitan Jacqueline estuvimos hablando sobre el estado de Bihar es un estado enorme con 80 o 90 millones de personas mucho más grande que la mayor parte de los países de las Naciones Unidas y la tasa de alfabetismo está por debajo del 20% así que han creído han creído un centro de llamadas 24 horas al día entonces si alguien tiene una solicitud le van agarrar el teléfono puede llamar desde el teléfono celular que tiene casi el 80 o 70% de la población tiene acceso al mismo y presenta una solicitud de acceso a la información y si este centro de llamadas envían la llamada al centro adecuado y luego tienen un plazo específico y este centro de llamadas llaman al centro a la agencia y dicen oye han procesado esa solicitud la verdad es que a mí algo así me gustaría tenerlo en Estados Unidos porque es bastante más superior nosotros esperamos meses incluso años por recibir una respuesta y luego en cuanto a cómo conectar la información con las necesidades de la población marginada creo que el siguiente desafío es entender las diferentes categorías de información ya sea información sobre la campaña política el financiamiento de la misma información legal información hospital de hospital sobre médicos información legal de la que sea las categorías de los datos que nosotros necesitamos para como ciudadanos vivir una vida de mejor calidad para poder cuidar a nuestros familiares entonces tenemos que ver qué categorías necesitamos y nuestra norma sería que el gobierno proporcionara esto sin que nosotros lo solicitáramos y luego concentrarnos mucho más en esos temas donde realmente hay un conflicto de intereses un conflicto entre la privacidad o el interés de privacidad de alguien y la remisión de cuentas un conflicto entre un tema de seguridad nacional lo cual es solo un 10% incluso después del 11 de septiembre y la solicitud de información ahí necesitamos órganos independientes para regular todo esto pero todo lo demás debería ser proporcionado y libre gracias 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 Tom creo que hemos avanzado mucho desde una perspectiva global a veces por ejemplo en un país como México hay grandes diferencias entre lo que ocurre a nivel federal o lo que ocurre a nivel local y a nivel municipal donde hay mayores desafíos lo mismo aquí bueno y luego también en cuanto a no solo hacer que la información sea accesible al pueblo sino también como el pueblo puede utilizar esta información para satisfacer sus necesidades diarias ahora me gustaría que entreguen la palabra a Marcos Mendiburu del Banco Mundial es difícil seguir a Tom porque ha dicho cosas muy interesantes pero me gustaría mencionar lo siguiente el poder del acceso a la información es un tema que afecta diferentes agendas y por supuesto es un hecho y también tiene que ver con temas de corrupción es un recurso muy poderoso pero no un tema de acceso a la información ha habido movimientos que han comenzado a nivel nacional y fue una lucha para mejorar las vidas de las comunidades y había que hacer que el gobierno también fuera más participativo entonces no solo el tema del acceso a la información sino también el acceso a otras necesidades básicas luego tenemos el caso de Sudáfrica por ejemplo si uno amplía el acceso a la información todos sabemos el impacto del sector privado en asuntos públicos y si esas acciones afectan temas de derechos humanos por ejemplo el derecho a un entorno limpio entonces las compañías del sector privado también tienen que divulgar esa información así que este aspecto también es importante pero luego hay otros países como Chile donde tienen normas de transparencia muy estrictas y ahí el acceso a la información está dentro de la agenda del gobierno tiene que ver con el presupuesto el desempeño como mejorar lo que es el desempeño del gobierno y esto crea una oportunidad única para que participen diferentes actores y esta alianza por un gobierno abierto es muy importante y es una oportunidad excelente para hacer esto es un gran desafío tenemos diferentes grupos el sector extractivo el sector político etcétera así que hay tensión entre los diferentes grupos que están trabajando en el tema de libertad de la información pero no están viendo ninguna abertura en cuanto a transparencia a creación de empresas algunos colegas en la junta directiva de esta alianza tienen que pensar sobre estas iniciativas no solo el tema de transparencia pero realmente es una oportunidad para reunir a diferentes grupos esto crea desafíos también tiene que ver con la implementación cómo se mide si se la aplicación de las leyes si están siendo aplicadas y el impacto que las leyes están teniendo hay que ver la efectividad y luego desde un punto de vista anticorrupción y derechos humanos pero también se están haciendo muchos esfuerzos en este tema pero queda mucho trabajo por realizar es importante que respaldemos este trabajo ver cuál es el impacto cuáles son las prioridades en cuanto a acceso a la información y otros temas en el Banco Mundial así que esto es otro tema importante creo que en cuanto a la pregunta que ha mencionado y las sanciones son importantes no solo en cuanto al acceso a la información sino también para que los cuerpos supervisores puedan exigir esta rendición de cuentas en algunos casos tienen la capacidad de recomendar sanciones pero estas sanciones se aplican a través de otros órganos entonces es importante tener coordinación entre los diferentes órganos colaboración entre el Consejo de Transparencia y FAI la Contraduría y la Secretaría de Función Pública en México así que es importante tener este sistema de sanciones pero también una coordinación entre todas las instituciones estatales que exigen esa rendición de cuentas y no es solo un tema de sanciones sino también de incentivos para que haya apertura e información creo que esto va a mejorar en el futuro pero es importante reconocer también a los que están trabajando bien están promocionando estos temas ahí se está realizando trabajo en cuanto a innovación en aras de la transparencia está trabajando con la Secretaría de Función Pública en las oficinas del Banco Mundial en México pero tenemos experiencias similares en Sudáfrica con ONGs y la Comisión de Derechos Humanos de Sudáfrica que están trabajando conjuntamente recientemente nos inspiró la experiencia mexicana así que tuvimos la presencia también de colegas de este país en un congreso que tuvimos y luego colegas también de Chile para realmente mejorar lo que es la aplicación de las leyes así que es importante también pensar como he dicho en incentivos crear espacios para divulgar esta información la información sobre los que están haciendo un buen trabajo reconocer ese trabajo entonces ahora tuvimos una reunión el 28 de septiembre y teníamos mucha gente en la sociedad civil entregamos la ley de oro a aquellos que eran más transparentes y esto era una y realmente fue una manera excelente de crear estos incentivos positivos luego también la importancia de crear esa demanda todo el mundo debería tener acceso a la información por supuesto pero tenemos que asegurarnos de que aquellos que no tienen poder puedan beneficiarse también de la legislación un ejemplo que ha mencionado Tom que ha sido muy importante es yo trabajo en Bangladesh y a nivel regional hemos tenido muchos encuentros para hablar sobre este tema así que sí hay que pensar en traducir mucha de la información a los idiomas de las minorías porque tenemos comunidades indígenas diferentes idiomas en un país cómo se puede hacer eso los diferentes canales uno ha mencionado las aplicaciones móviles celulares oficinas también móviles utilizar radios comunitarias por ejemplo cómo se puede obtener información que llegue a las comunidades no sólo esperando que las personas recurran a uno sino enviando esta información a las comunidades directamente entonces hay luego también herramientas más avanzadas más tecnológicas pero también otras más tradicionales hay muchas veces hay que utilizar también un lenguaje más sencillo algunos de los documentos son muy técnicos así que cuando uno lee los documentos realmente no se entienden porque tienen un lenguaje muy rebuscado muy técnico entonces es importante ayudar no sólo a estas personas a acceder a la información sino a que la entiendan y que actúen entonces la cuestión aquí es distinguir entre acceso y accesibilidad entonces acceso es divulgar información que esté allí pero luego también hay que mejorar la capacidad de las personas para que puedan utilizar esa información que la puedan entender y actuar en base a ella y luego otros desafíos que creo que existen son por ejemplo la cuestión de reforzar una transparencia proactiva es decir cómo podemos ser más proactivos en cuanto a la divulgación de información y creo que en México han conseguido un gran avance en este tema pero luego equilibrar lo que es el derecho a la información con el derecho a la privacidad hemos tenido también reuniones sobre este tema creo que esos son los desafíos que yo veo que son importantes enfrentar y abordar gracias en cuanto a estos temas creo que tenemos todos objetivos muy similares tener acceso a la información y que esta información también sea más accesible es decir que sea entendible por aquellos que acceden a ella ahora me gustaría pedirle a Karen que haga sus comentarios muchas gracias es un gran placer estar aquí aprecio enormes la oportunidad de estar aquí y de compartir información mi oficina es la oficina del representante del pueblo estamos en los archivos nacionales creo que hubo una discusión sobre donde iba a estar nuestra oficina cuando fue creada por el congreso pero yo creo que estamos de hecho en el edificio adecuado porque la misión de los archivos nacionales se trata de proporcionar información al público ellos protegen los archivos nacionales pero al mismo tiempo los hacen accesible para el público son documentos muy importantes pero también hay archivos sobre cartas a los presidentes temas militares información de todo tipo así que esta información es muy importante para las democracias porque en una democracia la información tiene que estar en manos del pueblo así que tenemos que encontrar maneras de conectar con los individuos y sus necesidades porque qué tipo de necesidades pueden tener intentamos abordarlas tienen programas muy interesantes sobre investigación acceso a todo tipo de archivos y realmente estamos trabajando continuamente pero en cuanto a nuestra misión un tema muy importante es la gestión de los archivos porque sin esta gestión no hay acceso el problema de nuestro gobierno es que a veces la capacitación sobre esta gestión de archivos a veces no es un requisito al menos no fue un requisito hasta que el presidente lo exigió la agencia de los archivos y otras agencias gubernamentales se acaba de emitir esa solicitud y entonces todos los empleados federales tienen que tener esta capacitación sobre gestión de archivos y seguir las normas que regulan este tema como Andrew ha dicho no basta con tener la ley de acceso hay que tener estructuras de apoyo que cubran todos estos áreas de operaciones gubernamentales y yo puedo decir que en las agencias o los organismos en los que yo he trabajado el lado operativo realmente no sabe mucho sobre gestión de archivos y es muchas veces se crean estos archivos de manera muy rápida por lo que está ocurriendo y las personas que lo hacen no se concentran en el hecho de que estos son archivos federales que no se deben destruir que tienen que ser fáciles de encontrar si alguien quiere acceder a ellos así que el valor de la libertad de acceso a información desde mi punto de vista es que ese es un lugar o es algo muy importante para todos los organismos todos los archivos tienen que estar seguros tienen que ser fáciles de encontrar se tienen que poder leer tienen que ser legibles así que eso es todo algo básico entonces con esta directiva sobre gestión de archivos esta capacitación va a ser ofrecida a todos los empleados federales y va a haber líderes en todos los organismos responsables de asegurarse de que su agencia cumple con los estatutos y las normas de esta directiva y eso es algo nuevo creo que ha habido una persona en cada agencia durante muchos años que se ha encargado de este tema de la gestión de archivos pero creo que esta persona no estaba a los niveles más altos y no tenía una responsabilidad amplia dentro de la institución así que creo que nos falta cierto liderazgo en esta área y creo que la directiva es importante para crear este compromiso con la gestión de los archivos y crear los niveles que necesitamos para gestionar un centro digital muchos organismos tienen archivos en papel básicamente pero cada vez tenemos más datos electrónicos así que a los archivos nacionales les preocupa mucho cómo vamos a mantener esta información cómo la vamos a encontrar creo que hay grupos dentro de mi agencia que están investigando una tecnología de búsqueda avanzada que va a tener una lógica un poco complicada pero capacidades muy especiales para procesar y ubicar información en grandes volúmenes todo lo que se trata de información electrónica creo que los archivos nacionales tienen 133 teravitios de datos electrónicos y un teravitio son 99.000 millones de páginas así que el crecimiento de datos electrónicos realmente es algo que nos preocupa enormemente y el gobierno va muy lentamente así que por lo menos en mi agencia las personas han estado hablando de este tema por lo menos durante los tres años que yo he estado en mi cargo saben que va a haber un problema con los datos electrónicos y va a ser muy difícil de acceder a esta información así que eso es un gran desafío incluso con la directiva que ya existe los archivos nacionales y la directiva que existe vamos a tardar en crear la red necesaria para gestionar los archivos como digo pero también para cambiar la cultura sobre este tema es uno de los temas que en cuanto a alguien lo menciona todo el mundo sabe un poco de qué se trata pero la gente mira para otro lado es muy difícil conseguir la atención de la gente la directiva creemos que va a ayudar a cambiar esta cultura pero un cambio cultural siempre lleva tiempo lo que estamos intentando hacer es que cada vez que hay una presentación con empleados federales o con el público empezamos a hablar sobre esta gestión de archivos lo importante que es para el acceso a la información sin una buena gestión de archivos uno no tiene un gobierno abierto así que esto básicamente es la base de todo muchas veces las personas no se quieren concentrar en los detalles y sus batallas legales muestran que sin esta gestión de archivos y el compromiso para cumplir con las normas del estatus actual realmente hay muchas cosas que pasan desapercibidas así que creo que con liderazgo compromiso y capacitación esto es un enfoque de tres bandas creo que ya estaremos en camino para modernizar las políticas del gobierno como se ha mencionado aquí con una buena gestión de los archivos con el acceso a la información se puede tener una mejor repartición de información se va a compartir así que esto es algo clave para que el gobierno funcione más eficiente para que preste los servicios que el público desea pero el tema más importante es hacer que las personas dentro y fuera del gobierno entiendan que es algo clave realmente es la fundación en los cimientos para tener un buen acceso a la información muchas gracias Karen ahora me gustaría ceder la palabra a cualquier persona en la audiencia pero antes de ello voy a hacer un resumen a la transmisión a México lo que hemos tenido en este panel es primero una presentación de Catalina Botero sobre de qué manera el sistema interamericano ha logrado establecer estándares para toda la región en materia de acceso a la información y particularmente de qué manera la corte interamericana ha logrado establecer sentencias para justamente elevar esos estándares en toda la región el acento de Andrew Silly ha estado no solamente en de qué manera no solamente en Estados Unidos sino en toda la región es importante entender que el acceso a la información no debe de conocer fronteras sino que debe de tener en el centro a una ciudadanía digamos universal es un derecho universal y bueno Andrew nos planteó cómo en México hay unas iniciativas de reforma en el Congreso actualmente que lo que plantean es cómo lograr uniformar el derecho de acceso a la información y la rendición de cuentas en todo el plano nacional no solamente en el ámbito federal sino en los ámbitos locales y municipales y el gran problema para él es no solamente tener buenas leyes buenas normas sino que estas normas se conviertan en prácticas rutinizadas para que efectivamente se pueda tener este acceso a la información de manera regular Tom Blankton nos ha hablado de las distintas experiencias que él ha conocido en todo el mundo y cómo efectivamente hay que tener una política especial para los grupos más marginados porque no toda la población en algunos países tiene acceso a la información o acceso a los medios electrónicos que es la manera más fácil de buscar esta información gracias a Marcos también por aportarnos estos diferentes aspectos que hay en cuanto al acceso a la información no solamente las leyes de acceso a la información sino otro tipo de mecanismos normativos que finalmente convergen y esto lo hacía también Tom convergen en políticas que están encaminadas al final a ser gobiernos pues que rinden cuentas pero también ciudadanos empoderados del ejercicio de sus derechos y finalmente pues Karen nos ha recordado como sin archivos gubernamentales adecuadamente organizados pues es una falacia el acceso a la información me gustó mucho oír que en Estados Unidos apenas están teniendo responsables de veras experimentados en el resguardo de los archivos porque pues en México los archivos estaban realmente como bodegas como storehouses más que realmente la memoria de las instituciones y creo que tenemos que trabajar hacia esa construcción de las memorias institucionales para que la población conozca realmente cuáles han sido los desempeños de los organismos de las agencias gubernamentales bueno I will just pass the floor to any of you who would like to comment o ahora me gustaría hacer la palabra a cualquier persona de la audiencia que tenga algún comentario alguna pregunta tenemos unos 15 minutos micrófono please hi Elsa Bradley de Freedom House trabajé en el gobierno de México durante 6 años en Guadalupe y lo que vi fue que el desafío más difícil era contar con el compromiso de las agencias gubernamentales para divulgar esta información y básicamente vemos que el gobierno está intentando esconder información y hacer luego dificultar el proceso para que la población accediera a la misma luego están las municipalidades donde vemos que aquí es mucho más difícil hacer que la ley nacional se aplique también en las zonas municipales porque algunas de ellas son muy pobres muy rurales así que creo que es muy importante que todos los actores de la sociedad participen en toda la región porque muchas veces tenemos ciertas secciones de la población que no son muy activas no sé si pueden hablar de este tema y del impacto en las nuevas reformas gracias o quieren que escuchemos primero las preguntas una o dos preguntas y luego respondemos hola yo soy del departamento de seguridad multiglobal de John Hawkins University yo estoy hablando me gustaría preguntar sobre el tema de seguridad y transparencia en países de transición como por ejemplo en América Latina donde se menciona el tema de seguridad y donde la divulgación de información delicada por ejemplo el crimen organizado se podría beneficiar de esta divulgación de información me gustaría escuchar un poquito más que tienen los expertos que decir al respecto gracias si fuera tan gentil de hacer la traducción las organizaciones de la sociedad civil 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 civil society organizations, we are trying to look for different channels such as autonomous organizations, our right as citizens, but sometimes there's no legal framework and we don't have any more channels. We see ourselves very limited, so we've seen a lot of progress in Mexico in terms of access to information. However, in some states and municipalities, we face a lot of difficulties. Sergio López del IFAI de México, ligando lo que dijo Thomas Blanton y lo que dijo antes Catalina Botero, me parece crucial el tema de definir el interés público no solamente para las agencias gubernamentales, sino para cualquier entidad cuyo peso en la vida de una sociedad sea de interés público, empresas, sindicatos, etc., etc. Y llevando esto al sistema regional, mi pregunta es si se les ocurre alguna estrategia o si se puede pensar en alguna estrategia que permita expandir la lógica de la publicidad más allá de las instancias gubernamentales, sino a todo aquello que revista un interés público como creo que lo señaló muy acertadamente Thomas Blanton. Muchas gracias. Thank you very much. My question is to Karen, if she would like to tell us a little bit more about enforcement strategy about taking care of the archives, and the second question, if you would like to give us a little more details about the strategy in the subnational level. Okay, so, well, I will go in the same order that we had at the beginning, so I'll ask Catalina, if you can comment on any of the questions that were. Yes, two of them. The last one, and I'm going to switch to Spanish again, about, acerca de la lógica de la publicidad en otros ámbitos. Es un tema extraordinariamente importante, pero también muy delicado. Nosotros hemos sostenido que sin duda se tiene que extender a quienes administran recursos públicos, independientemente de que sean particulares, a quienes cumplen funciones públicas o a quienes prestan servicios públicos. Incluso a partidos políticos o a empresas extractivas que tienen un impacto altísimo en bienes que son la salud o en bienes que le pertenecen a toda la comunidad, porque se trata de minería, etc. Pero ahí hay que tener cuidado, porque hay estados que utilizando esta lógica, lo que hacen es invertir la regla. Y lo puedes ver clarísimo en los informes de la relatoría. Lo público es secreto. Todo es secreto de Estado, porque los estados están en resistencia y están amenazadísimos por las organizaciones no gubernamentales, a punto de desaparecer. Pero en cambio, las organizaciones no gubernamentales, los medios de comunicación, los defensores de derechos humanos, se enfrentan a leyes que les violentan toda su privacidad y todo su campo de acción. Entonces se invierte la regla en virtud de la cual lo público debe ser transparente y conocido y lo privado tiene derecho a ser privado y reservado. Al definir esa frontera, tenemos que tener un enorme cuidado para no violentar a quienes están ejerciendo la labor, por ejemplo, de defensa de derechos humanos y que están siendo atacados con este tipo de normas, porque hay algunos gobiernos que son expertos en usar el discurso de los derechos humanos para justamente obtener el resultado contrario. Y en materia de la transición, yo no entiendo muy bien cuando hablas de estados de transición a qué te refieres, porque, digamos, si hablamos de justicia transicional, de transición de situaciones, de violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos o gobiernos autoritarios a procesos de Estado de Derecho y democracia, evidentemente la herramienta más importante con la que han contado todos esos procesos, especialmente en Europa del Este, es el acceso a la información de los archivos. Hablamos de que en esos procesos tiene que haber verdad, fundamentalmente, que es acceso a los archivos. Luego había justicia y reparación. Pero la mayoría han estado fundados básicamente sobre el derecho de acceso a la información. Eso no significa que en democracias que están en construcción o en consolidación, las investigaciones en curso sobre el crimen organizado o las actuaciones policivas en curso sobre el crimen organizado deban ser públicas. Es decir, yo supongo que todos estamos de acuerdo en que el derecho a acceso a la información tiene unos límites. Sobre eso también ha trabajado el sistema interamericano de protección de derechos humanos y por supuesto los órganos nacionales y hay límites razonables como por ejemplo aquel que tiene que ver con investigaciones en curso para capturar a estos bandidos. Cuando hablas de justicia, perdón, del régimen de transición, yo pienso más en Centroamérica, en procesos de justicia transicional en Brasil, en el sur del continente, en donde el acceso a la información tiene que ser una de las garantías básicas para poder hacer una transición exitosa. Gracias, Catalina. Andrew. Bueno, dos puntos nada más. Uno, yo creo que en México, conservador extranjero solamente, yo creo que hay un debate todavía por venir en el contexto del debate actual en el Congreso y en la sociedad sobre el tema de fideicomisos, sindicatos, licitaciones a la empresa privada. Hay una serie de temas que tienen que ver con recursos públicos, pero son administrados por entes no públicos. Y yo creo que obviamente es uno de los temas que la sociedad mexicana y el sistema político va a tener que decidir, porque son enormemente importantes para la sociedad mexicana. ¿Cómo se ejercen esos recursos? ¿Es algo que el público debe tener acceso o no? Yo creo que es un tema que el público mexicano tiene que debatir. El tema que Elsa levantó, creo que en los estados y sobre todo en los municipios, un tema que Mauricio conoce muy bien, hay dos cuestiones. Uno es la debilidad institucional, por un lado, y el otro es a veces la falta de organizaciones que pueden hacer valer sus derechos, aun si las instituciones son perfectas. Yo creo que hay gran esperanza en este momento que el Congreso mexicano va a ir hacia una nueva legislación constitucional que cree una institucionalidad en los municipios, bueno, en los estados incluyendo los municipios. Entonces, sí hay que trabajar en la otra parte, que es a final de cuentas, cómo se genera ahí tarrea de Elio Villaseñor y de Mauricio Merino y otros, pero también desde el IFAI, cómo a final de cuentas de generar la participación ciudadana en estos espacios y cómo acompañar los procesos que ya existen de ciudadanos que quieren hacer valer ese derecho constitucional que ya tienen. Thank you. Very good questions and very difficult questions, but maybe I'll speak just to the national security one. You have a great advantage, I think, in the Latin America system because of what the Inter-American Court has said in the Araguaia case of not just the right to know, but the right to truth about oppression and about dictatorship. This has led to a new truth commission in Brazil, for example, but it points to I think a core fundamental right or insight that really came out of the experience in Eastern Europe and other transitional countries. That it's exactly in times of transition that the right to know is more important. It's exactly in time. All you have to do is compare the sort of social consensus around, say, the Stasi files in Germany versus the complete lack of social consensus around the Securitate files in Romania. Those were never put into an independent body. Those were never dealt with by historians. They were leaked and they were used for political purposes. And so there's still this absolute lack of trust in what are the records of the old regime. And it's only when you apply some of the methods of history and legal jurisprudence and evidence to the records of repression that you can move to a different place that has accountability and transparency. The harder part of your question is the way that organized crime can take advantage of access to information to pursue its own ends. And it's the two edges of the same sword in many ways because, yes, organized crime can take advantage of openness, but security forces and death squads take advantage of secrecy. What is more important to us as citizens? What is the standard that we want to apply? I don't have much leverage over organized crime, but I should have leverage over any death squads being run by my government. Right? So, I would impose the right on government to force the release of most national security information unless it directly undermines an investigation or a current enforcement. And I would say the problem of organized crime using our access laws is not really a problem of the access law, it's a problem of our failure to deal with organized crime. And I will use an example from Mexico. After the farm subsidies had been released for some years and all of a sudden it came out that the Minister of Agriculture was a major recipient with his family of hundreds of thousands, even millions of pesos in farm subsidies. The Minister said, oh, we should stop releasing the names of recipients of farm subsidies because it opens them up to kidnapping by the gangs. And therefore, we should hide the recipients of subsidies because if the gangs know that I just got two million pesos in farm subsidies, they'll come kidnap me. Well, wrong analysis, wrong analysis. It's not the release of farm subsidies that puts his family in danger of kidnapping. It's that they own a big house, they drive around in a Cadillac or a huge SUV. It's that they are a wealthy family. They are a target in a context where law enforcement overall has broken down. Deal with the law enforcement breakdown. Don't reimpose the secrecy. That would be my argument. Sorry, sorry. Thank you, Tom. Marcos. Yo voy a hablar en español y comentar la pregunta de Elsa, que creo que es fundamental y se vincula con lo planteado por Jacqueline al principio, de cómo asegurarse que los grupos más vulnerables puedan ejercer este derecho. Y creo que justamente es a nivel local, donde las comunidades se relacionan con información que realmente está a nivel local y allí donde hay los mayores desafíos. Porque, por un lado, están las autoridades que tienen limitaciones en cuanto a capacidades y recursos, y esto lo mencionó antes. Por otro lado, la sociedad que a veces no está organizada y es más difícil ejercer el derecho. En algunos casos, aquellos que hacen solicitudes de acceso a la información se ven amenazados, como en el caso de la India. Entonces, hay que ver los mecanismos para poder apoyar el ejercicio de ese derecho y quizás es la forma más eficaz en ese caso, es de forma más grupal, colectiva, comunitaria. Pero, un tema que a mí me interesa, obviamente, trabajando en el Banco Mundial, es cómo poder apoyar esto desde programas de desarrollo que son implementados a nivel local. Muchos de estos países han atravesado procesos de descentralización y los servicios básicos, las necesidades básicas de la gente están provistas por los gobiernos locales. Entonces, cómo poder implementar dentro de mecanismos ya existentes, utilizar los mecanismos que la gente ya utiliza para acceder a la información, cómo poder también transmitirle la importancia del ejercicio del derecho a la información. Y acá hay dos ejemplos que todavía estamos mirando. Uno es en la India donde hay estipulaciones específicas. Por ejemplo, está el National Rural Employment Guarantee Scheme, que es un programa importante en la India donde se establecen estipulaciones específicas de acceso a la información y llega a nivel local. Y el otro es el programa de oportunidades de México, que ustedes bien conocen, no tengo que decirles mucho, pero allí hay ventanillas, entiendo, o oficinas de atención ciudadana, no sé cómo se llaman exactamente, pero que son más que todo para quejas, reclamos, sugerencias. Y cómo poder utilizar esos mecanismos que las personas que se benefician de estos programas o que tienen el derecho a acceder a estos programas, pueden utilizarla también para ejercer el derecho a acceder a la información. Cómo poder utilizar mecanismos ya existentes y no crear nuevos mecanismos. Creo que es algo que estamos mirando, no tenemos una respuesta, pero sin duda si queremos que los grupos, las comunidades más vulnerables ejerzan este derecho, tenemos que mirar al nivel local donde existen los mayores desafíos y ver si podemos incluirlo dentro de programas de desarrollo que son los que llegan a nivel local. Gracias. Karen. The enforcement question is an interesting one. As Tom said, our office is the Quaker approach, which is we're trying to persuade people and get them to buy into doing business a different way. And actually, even though the managing government records directive does start to create a structure, a hierarchy where there will be an agency official that will have the authority to enforce records management policies and practices, that's going to be one person in an agency. And that person can issue edicts and tell people this is what you have to do, but in order to really make it work, that person is going to have to get buy-in from everyone in the agency. And I don't think issuing a directive to the agency is going to get the buy-in he or she will need. So you have to start bringing people along and telling them good records management is a way to work smarter. We're in a really restricted budgetary environment. Start to find ways to work smarter. The use of innovative technology is another thing that the records management person is going to have to start pushing. The federal government is way behind the curve on technology. And that's a huge problem with searching for records, maintaining records, the electronic data issue. So that's another thing. And so the enforcement, I think, will certainly come from a high-level leader within each agency because of the way our culture is, when you have someone who is given this authority, they can come in and oversee what you're doing. And that makes people a little bit more aware of their obligation. They did that in the FOIA world. They created a chief FOIA officer in every agency with the authority to make sure the program is running smoothly and they're, you know, fulfilling their obligations. I don't know if that's worked real well yet. In some agencies, you have very active chief FOIA officers who know what their obligation is and really work to make the agency's FOIA program work. I'm hoping in the records management world, again, it will take time. But I think that the same thing can happen if the person approaches it in the proper way for the agency. Each agency or department kind of has their own culture. You have defense, you have law enforcement, you have an intelligence community, very secretive, very focused on the mission, the operation. So these kind of issues are so far down on their list of priorities that it's very hard to get them to buy in. There's going to be a lot of work required in those communities. In other agencies where there's a more open mindset, it might not take as much work. But I think at least in the way our government's structured, when you have a high-level agency official and their whole responsibility is records management, you're starting this culture change that, oh, wait a minute, this is important. We have to start paying attention to this. And that combined with the training requirement makes sure that everyone understands that when they write an email about some work they're doing, that's a federal record. That's not their record. It really belongs to the people. And so that lesson I don't think is really something we can check the box on yet. Even FOIA, even though FOIA has been giving that message for a long time, I don't know that the average government employee realizes that. It's one thing to know that your records can be FOIAed and that a person can come in and ask for them, but when you actually see records that you created going out the door, it's a totally different experience. And I think that if you, you know, that kind of education, and there's a, I think there's a lack of that kind of education. We've been pushing to get a FOIA records management component on the very first day a person comes to work for the federal government. They get a briefing or they get some kind of education on those two obligations. Start right there and then have annual or semi-annual refresher training because it's easy to ignore it. You know, many times you have never had anything to do with a FOIA request. And so, you know, it's like, well, what's that? Well, and then you don't have this real life experience that my records are going to be released. And so it's all about the commitment to say it's important and we're going to hold you to task for this. Someone's going to have to answer in every agency for it. I really think that's the best way to go for enforcement. Thank you, Karen. Solamente rápidamente para contestar la pregunta de la señorita con relación a mecanismos más flexibles para que se pueda tener acceso a la información. Efectivamente creo que tiene que ver con los deficientes mecanismos de sanción frente al no cumplimiento con la ley de transparencia. Entonces creo que hay que trabajar para que efectivamente se entienda que alguien a quien se le pide información está obligado por la ley de transparencia más allá de que él interprete que su jefe lo va a sancionar si él da la información. Entonces tiene que haber un mecanismo mucho más articulado no solamente del acceso sino de la posible sanción a la que esté expuesta. Y estoy convencida que las iniciativas que hay hoy en México con relación a las reformas en materia de transparencia abordan ese asunto y que pues podemos avanzar bien en ese sentido. Y quisiera simplemente decir algo sobre de qué manera las empresas que reciben recursos públicos, de qué manera hoy en México resultan obligadas por el acceso a la información. Y ya tenemos incluso sentencias de la Corte al respecto en donde el que debe de estar como sujeto obligado de la ley de transparencia es la agencia gubernamental. Esa es. Entonces si hay una dependencia gubernamental que ofrece recursos a una empresa que le da un servicio, no es la empresa la que está siendo objeto de transparencia, sino la agencia gubernamental. En ese contrato que pueda tener con la empresa, la Corte ya ha dicho todo lo que tenga que ver con una licitación o un contrato tiene que ser público y lo que debe de mantenerse como reservado es todo lo que se llamaría un secreto industrial de la empresa o los mecanismos, digamos el know-how que tiene una empresa instalada. Y creo que es una buena, digamos, es un buen ejemplo de cómo se puede efectivamente ser muy severo en lo que es recursos públicos que van a empresas, pero sí mantener la posibilidad de la confidencialidad de los datos específicos de la misma. Bueno, I want to thank our panelists for being here today. Thank you for your very intelligent remarks. And I want to thank you all for being here.